El gobernador regional Walter Grundel Jiménez en su visita al distrito de Nueva Cajamarca se pronunció referente a las obras que se vienen ejecutando en el Alto Mayo. Dijo que viene trabajando de la mano con el Consejo Regional. Mencionó que viene coordinando con las autoridades y alcaldes de las localidades donde los proyectos están estancados. Con relación al tema de la carretera Moyobamba y Antaló, donde la Contraloría habría hecho un hito de control y habría detectado algunos inconvenientes en esta vía, dijo que él no ve la parte administrativa y que le corresponde dar solución a la dirección de transportes y comunicaciones. Con respecto al COAR en el Alto Mayo, dijo que falta evaluar la parte técnica. Indicó que conversó con la vicegobernadora, pero no tuvieron una comunicación más precisa. Dijo que se va a ejecutar en cualquier parte del Alto Mayo y depende de los recursos que tenga la región. En lo que se refiere a la carretera Moyobamba-Balsapuerto, afirmó que como región se está titulando tierras de las comunidades nativas y se avanzará con el equipo técnico y actores correspondientes en realizar las visitas de campo. No, eso es un video importante para el Alto Mayo, especialmente para los agricultores, van a poder movilizar sus productos con buenas carreteras y también para la población que se moviliza. ¿Está sintiendo el apoyo del Consejo Regional o no es necesario para hacer esas obras? ¿Cuál, cuál? ¿Usted está sintiendo el apoyo de su gobierno regional, del Consejo Regional? Bueno, estamos trabajando en la mano con ellos. Ellos estamos articulando bien, viene con sus alcaldes, con la comunidad, a ver los problemas y los proyectos que están estancados de muchos años y tanto más, revisarlos y darle la calidad de ese proyecto. Como usted se habrá dado cuenta, este proyecto es muy ambicioso, porque son décadas, más de 30 años que la gente viene esperando este proyecto. Bueno, así es esperado, pero recién se han dado cuenta que hay que elegir bien. Gobernador, por otro lado, Contraloría ha hecho un hito de control en la carretera que une Moyobamba y Antaló. ¿Cómo, qué información maneja usted y en qué medida también se va a superar estas discrepancias o inconvenientes en esta vía? Mira, este problema de gestión de transportes de la región, ellos van a solucionar el problema. Y es parte administrativa, yo no veo parte, yo veo la parte política. Ellos tienen que solucionar, y eso está a su compromiso de Dios. Ahora, el tema del COAR también es algo coyuntural en el Alto Mayo. ¿Cuál es su postura como gobernador regional, dado que hay un compromiso por parte de su representada a fin de poder viabilizar este proyecto del COAR aquí en la ciudad de Moyobamba? Bueno, falta evaluar por la parte técnica. Yo no puedo avanzar ni decir... ¿No ha recibido informe de la vicegobernadora respecto a algunas reuniones? Ha pasado, sí, pero como no hemos tenido una conversación más cerrada, me ha dicho por teléfono, y en cualquier momento tenemos que reunirnos y hablar. ¿No le ha dado informe más a vicegobernador? Está informado, sí, pero una cosa es por teléfono, una cosa está en persona para conversar. ¿Pero cuál es la postura de usted, gobernador? Bueno, que si es realizable, se hace. Ya, nada más. ¿Se hace en Yantaló, se hace en Moyobamba, se hace en calzada? Bueno, depende de los recursos que tenga la región. Gobernador, ya se hizo público ya en el diario El Peruano respecto a qué se declara ya por la escena pública a la carretera Balsapuerto. ¿Cuál va a ser el seguimiento ya a usted y el buscar el financiamiento? Ya, mira, yo justamente el otro día estuve conversando con el gobernador de Loreto. Ya, él está interesado, pero él no tiene, nosotros estamos como región, estamos titulando tierras. Ya, ellos también van a faltar a organizarse, para titular a las tierras nativas de las comunidades nativas que están ahí. Nosotros vamos a avanzar con el equipo técnico, con el PEAN, con el ARA y con la Universidad Provincial, hacer las visitas de campo. Ahora, con respecto a lo que usted acaba de indicar, de que está cerrando ya el año y obviamente está evaluando a su equipo técnico, ¿está conforme con su equipo técnico? ¿Va a haber reformas para el próximo año? Bueno, no voy a adelantar derechos. Es por eso no se va a enterar. Nada más. Ahora, con relación al tema de las presuntas irregularidades que hubiera en su gestión, el tema de los empresarios que estarían o generando también allí, digamos, una situación de los puestos claves en la región, ¿cómo responde a esto? Bueno, mi amigo, todos los funcionarios tienen su labor y si hay procesos de licitación, los responsables del comité de selección, yo no puedo meterme ni direccionar nada porque me meten en responsabilidad. Los comités son los que dan las licitaciones y la buena prueba. Ellos, si hay dolo, que la contorería, que el procurador, la fiscalía, intervenga. Ongaloría ha hecho un informe, emitió un informe a su representada. ¿Ha respondido usted ya al respecto? El tema del sauce. El sauce, ya vamos a entregar el terreno. La contorería no ha observado nada, hubo dos observamientos que ya los levantaron. No, las observaciones son muy serias, el corredor, el patrón de la contorería. La contorería, mira. En el momento que han hecho un expediente técnico copia y pega. No, no ha sido copia y pega, eso ha sido revisado por Pro Vida Centralizado. Ellos nos han volvido buenos y son las personas encargadas de revisión de expedientes, si está mal o está bueno. Guardador, Nueva Cajamarca quiere un hospital. ¿Cómo se está trabajando en respecto a la expediente técnica? Bueno, hay que, sí, hay diez proyectos que estamos revisando. Entre ellos puede estar en el hospital de Nueva Cajamarca, más que nada en los centros, los centros de que... Acá hay un terreno ya disponible. Sí, ya sé. Estamos, todavía no hay expediente. Tenemos que tener la aprobación del Ministerio de Salud, de la Iglesia, para comenzar a hacer los estudios. Vamos a trabajar el próximo año y todas maneras. Pero, ¿cuál es la disposición de usted en su momento? Bueno, se compromete a hacerlo. ¿Va a hacerlo? Sí. Pero no el año que viene, puede ser por favor. ¿Ya? Porque los compromisos son fuertes. No, 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 no